En el multiverso hay seres controlando con poderes del tiempo Despacio, realidad o poderes extraños Pero solo uno lo hace en el multiverso con poderes supremos y ritmo Soy de tal dragón hechiceo Supremo del multiverso Que iniciemos el viaje No soy el Dr. Strange, Dr. Destino, ni un vigilante No uno a los vengadores, ni la liga de la justicia Pero si fui bendecido por un Dios divino Para unir mis guerreros infinitos y despertar mis poderes increíbles Voy a donde quiero y creo lo que quiero sin límites Y eso es mi religión Con mis otras variantes diferentes a mí Sus poderes transformas todo Prepárate que llego El hechicero supremo que controla toda realidad Que toca y abre sus portales a otros universos para ti Con multidirectos de juegos y más con un ritmo imparable Ahora sé tu imparable